¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos. Hoy tenemos ya el rendimiento del Fortnite. Para aquellos que me andaban preguntando, por favor, Ufrasio, haz la prueba con el Fortnite para ver si corre o no. Y sí, vamos diciendo ya las cosas porque sí, muchachos, hicimos ya la prueba. Pues este dispositivo, a comparación con el Redmi Note 10, este viene acompañado con un procesador Snapdragon 680. Son como 3% más de procesador. No es mucho, no es nada, casi nada. Y también la cámara 48 megapíxeles pasó a ser a 50 megapíxeles. Este trae ya 50 megapíxeles, miren qué bonito. La verdad es un teléfono bien llamativo, muy bonito, chilero, que de lejos se ve la calidad y el empeño que puso Xiaomi. Pero aquí estamos diciendo las cosas como son. Entonces, seguimos. Es una pantalla AMOLED y aquí sí dimos un salto a 90 Hz. Es más ágil en la mayoría de los juegos. Tal como es el Free Fire, Call of Duty, Puji Mobile, incluso el Genshin Pack que ya tenemos listo el video para subirlo para que ustedes vean los resultados. Pero en el Fortnite sí nos dejó un mal sabor de boca. Se cierra, se cierra el juego. Incluso le bajamos los Hz a 60 y los FPS en el juego lo pusimos a 20 y sí se cierra, muchacho. No sé por qué ahí, pero como es un gama de entrada, como lo he dicho, no es un teléfono que diga... Ah, sí, es un super flashy, con un procesador bien bestial. No, no, no. Este es un teléfono convencional que sí nos va a sacar de apuros y, por supuesto, vas a poder jugar los juegos que anteriormente dije. Para eso, nos los enviaron los amigos de Fon de Guatemala, que, por supuesto, aquí en la descripción del video te dejaré todo lo necesario por si te lo quieres comprar ahí o regalárselo a alguien, a tu primo, a tu mamá, a tu papá o a la novia de regalo. Porque sí está bien bonito, azul. Ahí ustedes vieron que es bien chilero y muy llamativo, por supuesto. Y ya, atento con esto, porque vamos a ver qué pasa con el Fortnite. A ver, a ver, incluso también otra novedad muy bonita, trae ya el Game Turbo actualizado, que incluso mi Poco F3 ya le cayó esa pequeña actualización. Aunque no tiene la MIUI 13, ya más adelantito va a llegar. Mira, aquí estoy viendo la cajita para que ustedes vean que se trata del Redmi Note 11. Miren, esto no voy a hacer nada de nada. Y saludos a aquellos que han llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle un poderoso like. En esto, por favor.